¡Ya estamos! ¡Vamos, va! Las chicas, por cierto, de Valorant han ganado, ¿eh? Las semifinales, ¿eh? 2-1. Valorant, tú… Cuidado. Vale, vale. Está bien. ¿Qué pasa ahora? No, que Valorant es mala ella. Hay que pegar. Me lo he recordado. Yo, Valorant, soy muy malo. No hay ningún peor jugador en esta mesa que yo, así que da igual. Malísimo. Es que es jodido, pero hay que echarle unas orillas. No me has visto jugar, créeme. Hierro es un nivel por encima. Sí, es que te pega que es ser muy malo al… Yo soy muy malo a todo, Valorant. Ni hablar, ni comentar, ni jugar, ni ver. Bueno, venga, va. Ahí vamos. Ahí está. El alquimista. Nos han quitado el virus de Midway. Ahí está el alquimista. Somos lado rojo. Si ganamos, nos ponemos, Quentin, top 4. Si ganamos, nos ponemos, top 4. Hombre, después de la derrota de Heretics y de… Sí, top 4. Top 4 en solitario. Sí, sí. Con posibilidad de empatar con SK. Hostia, ¿eh? Cuidado. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Top 4 en solitario. Si ganamos hoy, ¿tenemos asegurado al top 4? Eh… No, porque te puede empatar Vitality mañana. No, porque Vitality ha perdido, ¿no? No, ha ganado. ¡Ah! Debería haber ganado final, tío. No, mentiro. Bueno, me he cuajado. Si ganamos hoy, somos casi top 4. Y Rumble. Hostia, Rumble. No me mola nada. Odo Amn es un especialista con Rumble. Hostia, no me mola nada jugar contra Rumble, tíos. Lo tenemos que saber. Sí, ahí está. Paula, eso lo ha hecho por ti. Te jovieron, te jovieron. ¡Hoy va! La NN, la NN. Nocturnico. Claro. Sí. Ah, vale, vale. La NN. Va, 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 va. La NN. Calma, calma. Nocturnico, Nocturnico. Pues mola. Primer Nocturnico para Javi. Es que hay en mente, coño, ¿no? Ya cayó la noche. Ya cayó la noche. Ahí viene. Nocturnico. Pues me mola la setup, eh. Os lo tengo que decir, eh. ¿A ti te gusta Nico medio, Paula? Sí, pero siempre se queda con muy poco daño. Me da un poco de rabia el personaje. Juearlo, al menos yo. De hecho, nuestro equipo puede ser top y puede ser support. Y medio. Por eso. O sea, que Nico hay que ver un poquito a dónde va. Leblanc, chinzao, Rumble. La verdad que la setup de Giant Chex me da bastante cosilla, eh. O sea, creo que va a ser dura, la verdad. Va a ser bastante dura, eh. Erly muy fuerte por parte de Giant Chex, hay que decirlo, eh. ¡Hostia, el Fidelto! ¿Qué? ¡El Fidelto! ¡Tarmenta de cuervos! ¡El Fidelio! ¡El Fidelto! ¡Vale! ¡Vamos! Hemos dejado el Rumble a propósito. ¡Ah, no está la bienvenida! Por favor, alguna frase de Fidel. No me sé ninguna, tío. Fidel Sticks evidentemente del Alec, de esta temporada me refiero. No me lo sé. Fidel Sticks contra Rumble lo tenía Mirwin, el as debajo de la manga. Ahora a ver si sale bien o mal. Correcto. Pero Fidel, ahí está. Fidel Top. Y el botlane, pues… Bueno, con Termatchap entiendo yo que va a elegir Álvaro el último. Gente, hay que pillar alguna frase de Rumble, gente, por favor, eh. ¿De Rumble? O sea, de Rumble, de Fidel, por favor, buscadla en Google, alguna guapa. Tienes frases raras, ¿no? Sí, pero es que molan mucho. Hay que… Alguna frase de Fidel. Dicenlo, Happens. Sí, sí, sí. No, no, no. No es el Fidel del Millor, chicos. Por favor, se me ha parecido el diablo. Esto es Fidel Top. Esto es Fidel Top. Vale, bueno. A ver… Sorpresa… No, pero sorpresa… Eso es… Eso es de Jax, ¿no? Feliz cumpleaños. Sorpresa… Sorpresa… Sí, hombre. Eso mola mucho. A ver, a ver, a ver… ¿Quién cumpleaños soy? A ver esa frase, ¿cómo es? Feliz cumpleaños con el ulti, pero tiene que ser el de la skin. No tengas miedo, no te haré daño. No tengas… Hostia puta, tío. Qué creepy tú es, Fidel. ¿Quién cumpleaños soy? ¡Qué todos! ¿Se viene Kaisa? Hostia. Por el Van de Draven, digo, ¿eh? Van de Blitzkang, también, por cierto. Van de Draven… ¿Qué jugará Supa Dupa? Los… Hoy va, pues Quentin lo acertó. Analista, analista, analista. Bueno, algo hemos aprendido. Hay que dársela, hay que dársela. La primera que da en toda la tarde. Kaisa para Supa Dupa. En el partido importante. ¿Puede ser Nico Support? Sí. Puede serlo. Puede serlo. Pero por cómo funciona el tema de la botlane, yo entiendo que flexeamos la Nico para tener contra el matchup en Support o algo contra LeBlanc. Hostia, van full early, eh, Giants. En el próximo parche será karma esto, pero en este no lo sé. Escúchame, hay que aguantar esta partida. LeBlanc ni la ha chinzao Rumble, ¿eh, Skyl? Sí, sí. No te… Te da miedo, ¿no? Ya, Rumble está demasiado roto. ¿Cuál? Ya, ya. A mí tampoco me acaba de gustar, tío. En el Fidel de Mirwin. ¡Aaah! Va, 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 va. ¡La vaca lechera! ¡Tengo una vaca lechera! ¿Cómo le gustas? ¡No es una vaca cualquiera! ¡La leche merengada! Ahí tenemos a la vaca para Ignar. ¿Y qué va a piquear a Alvarito? ¿Qué va a piquear a Alvarito, Rakan? Buenísimo. Homenaje. ¿Te mola, Paula, Rakan, para Álvaro? Me gusta todo lo que juega Álvaro. A mí también. ¿Normal? Soy yo, literal. Sí, sí, sí. Soy yo, literal. Nico Medio, otra vez para Fresquito. Su campeón más utilizado. Sí. Bueno, Nico, Fidel, Nocturne, Rakan. ¡Wopo combo ahí! Vaya Fidel Top, me voy a meter esta noche, chaval. Y el Nocturne para… ¡Se cayó la noche! Ya cayó la noche y ahora viene… Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿te gusta la setup, Ander? O es que tú, te disdipute de esto. No, porque hay un combo de ultis con Círculo Grande, que es Fresco y más Fidel Street, con lo cual… Y el Nocturne para que no lo vea. Claro, es increíble esta setup, me gusta. Uf, venga, vamos, chicos. Tenemos un equipo de jugones otra vez, sin frontline. Ayer un Barustop y un Fidel, qué maldad. A ver si no, si estamos concentrados, ¿no, Skynes? Si no es una partida de estas de… ¿Perdona? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Doble fair, tú. ¿No? Te doble fair, ¿no? Es… Sí. Es doble, ¿no? Doble fair. Sí, sí, sí. ¿Giants es verdad que se juega la vida? Poco que no lo ven. ¿Giants? Apart. Sí, había una sinergia rara con el Nocturne y el Fidel. No sé cuál es exactamente, pero sí tiene razón, Skynes. Te iba a decir, Conti, que Giants es verdad que se juega la vida… ¡Oye, qué guapo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Mira, Xerezade, ahí está. Xerezade. Guerrera. ¡Vamos! Presidenta de honor. ¡Vamos! Presidenta de honor. Ministra de Asuntos Exteriores. Exacto. Ministra de Asuntos Exteriores, correcto. Vamos, Joji, va. Vamos, va. Te iba a decir, Giants se juega la vida, sí, pero se la juega mañana sí o sí contra Rojo. Correcto, mañana es el partido dramático. O sea, mañana es el drama. ¿Pero es el drama, Ibai? ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! Venga, va, va. ¿Es el drama pleno? No, que mañana iba a decir que quizá una o dos veces no va a ser una vez. En fin, vamos a ganar hoy. Aparte, Pola, uno pa' uno, tú. Déjate la historia. Ahí, ese partido y fuera. Hay que aguantar el early, ¿eh, señores? Hola. Mila, LeBlanc, Chinzau, Rumble. Nos van a pegar apretada grande. ¿Rumble va con Ignite o con Teleport? ¿Va con…? Pues ahora lo veremos. O sea, Rumble está roto ahora, Sky. Sí, va con TP. El otro día jugué Rumble sin tener puta idea y me hice una cuadra. Y dije, hostia, está guapo. Pues imagínate, hostia… Acabas de romper con ese dato. Pues imagínate lo roto que estás tú. No sabía que estaba roto. Lo jugué porque me apetecía. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Joder, qué susto me ha dado esto, tío. No tenemos root, ¿no? No, no. De hecho, esto no nos sale muy rentable, ¿no? Toma, yo lo es. ¡La pasiva, la pasiva, la pasiva, la pasiva! Y poti, 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 Ander, va. Claro, no puede volver. O sea, no puede ir abajo. ¿Qué decías, Paula? Que el tradeo de putísima madre. Ya, para el principio parecía que no era para tanto, ¿eh? Pero bueno, bien. En Corea, Ander, después de tener unas cuantas partidas malas, Ibais hizo un 17-4. O sea, ese fue victoria fácil. En la LCK… Bueno, en la LCK… Cuando jugué en la LCK… No, no, en Corea estábamos sufriendo en todas las partidas. Me pilló un Rumble y me hice en Corea un 18-4, tío. Sí, sí, sí. Después de mentira. Eso ya no te lo quita nadie, pusiste a bailar a los coreanos. Y no te hiciste una penta de milagro, acuérdate. Sí, me hice una cuadra. Vamos, Alvarito y Supa, por favor. Fue el level uno, chicos. Te exhibición dieron ayer, ¿eh? ¿Y cómo coño se juega Fiddletop? O sea, que me lo enfoquen, tío. Mirwin es especialista, no sabemos. Esto es mejor ni preguntar. Que él vaya farmeando arriba, ¿sabes? Y ya está. Oye, qué bien fresquito, ¿no? Aquí en medio. Que se muere, que se muere. ¡No! Tranquilate, qué broma, coño. Frescowie contra Ayakis. Gran partida de Frescowie ayer contra Humanoi. ¿Vemos a Frescowie jugar contra Humanoi? Si ya nos parece algo normal, ¿eh? Qué grande, Fresquito. Después de tres años en Superliga, el canterano español y el Yoya con otro pick diferente, nocturne. A ver, le invade. No para de jugar cosas diferentes el bueno de Javi. ¡Se va a pillar, se va a pillar, se va a pillar! ¡Jabichu, Jabichu, Jabichu, Jabichu! Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Jabichu me imagino que lo sabía, ¿no? Ha ido directamente por la piña. Ha ido directamente a por la piña… ¡Nuestro! Nuestro, ¿no? Sí. Bien, 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 bien. ¿Te gusta el Yoya, Paula? ¿Te parece buen jungla? Me parece increíble. ¿Te parece mejor que Razork? Eh… Sí. No, por favor, Paula, no entremos a… No entremos a comparar españoles, por favor. No entremos a comparar españoles, por favor. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, el auto! ¡Ahí va, qué putada! ¡Ahí va, qué putada! No me lo puedo creer. Qué putada más grande, tío. Flash también de chinzao, ¿no? Sí. Qué putada más grande, macho. Bueno, y Supa vuelve con preferencia ahora. Álvaro. Álvaro está en problemas. Álvaro. Está muerto. Álvaro. No, el curar. Ay, escudo. Bien, 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 bien. No digo nada que lo sabes más que yo. Eh… Buah, qué putada lo de fresco, güey, tío. Ay, qué putada lo de fresco, güey, macho. Pero bueno, también te digo, ha sido una jugada donde han tenido que gastar doble flash para matar. Sí. Ay… Qué lástima. Por jugar agresivo, Ander, ¿eh? Bueno… A ver, casi le sale, ¿no? O sea, ha estado cerca. Ya, ya, ya. Si tal cual. ¿Quién me ha dejado Álvaro la oleada o tú? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan. Cosas que pasan en la vida del señor. El match-up de top de momento no lo estamos viendo. Ventaja clara para Rumble, aunque creo que está llegando la oleada debajo de la torta. Está bien, está bien. O sea, que tampoco hay mucho que preocuparse. Fresco, güey, ten cuidado, Fresquito. Ten cuidado, Fresquito. Tiene que hacer el cover el Joy ahí, eh. Tiene que hacer el cover como sea, eh. Por favor, tenemos que ayudar a Fresquito. Está preparado… Bueno, Peach nivel 3, eh. ¡No! Cuidado. Nada, le manda la copia. Toma, Chihuahua. Pich a nivel 3. Nivel 3, ni mitad de experiencia, Peach. ¿Qué cojones está haciendo? Bueno… Se la pela. No sé, pero que siga. Sí. A ver, ha perdido mucho tiempo al final en medio también. El Joy está hasta el 4 y se está haciendo el blue, si no me equivoco. Sí. Necesitamos el ya que hay anoche. Bien, Fresco, güey. Le está tradeando duro. Lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Y mientras tanto, la bonding también vamos bien, eh, Paula. Una Kaisa por delante de Nila. Oye, son muy buenas noticias esto, eh. Tengo ganas de que hagan el combo de Fidel. Estoy deseando ver eso. Combo de Fidel, Nocturne, Nico, Rakan… Y no, y la propia Kaisa. Es quíntuple combo, Quentin. Sí, sí. Se pueden incorporar los cinco. Más de 12, eh. Sorpresa. ¡Ya! Ahí está el bueno de Fidelito top. A ver qué will se hace. El bueno de Milwin contra Rumble. De momento todo muy tranquilo. No ha habido objetivos. Ojo, la vaca que busca el combo. Supan problemas. Nila, que es muy buena en este dos contra dos. Álvaro le quiere proteger. Álvaro, protege. Muy bien, Álvaro. Álvaro, protege. Qué bueno eres, Alvarito, hijo mío. Hemos gastado el Fantasmal, eso sí. Cuidado, que viene otro combo de Alistar. Le ha dado a los dos. Supa, se tiene que ir. Álvaro, aguanta. Álvaro, aguanta. Hay que aguantar a Nila, eh, Quentin. Hay que aguantar a Nila como sea, eh. Sobre todo, cuidado al level 6, porque ellos van a subir antes que nosotros. Sí. El tema de la pasiva y demás. Y el Joy al 5, tú. Y a los Kevins, va. Bien, bien, el Joy al 5, eh. Va, 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 va. Venga, va, 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 va. Es que, ¿cómo lo ves? ¿Sí? ¿Quieres cascos un poco o no? Vale, si grita, se te escucha, eh. Mirwin level 6. Tiene ya la Tormenta de Cuervos. Cuidado, que Alistar va a buscar el combo, Ander. Que ya se le ve venir, eh. Ahí está. Hostias, con el flash. Cuidado, se puede morir supa. Tiene que utilizar el destello. ¡Bien! Álvaro es muy bueno, tío. ¿Cómo sé cuándo va a Alistar? ¿Cuánto sé de LOL, Dios mío? Se ha calentado, eh. Cuidado. El Joy ya no lo sabe, ¿no? No. Pero tienen los fríos. El Joy ya no lo sabe. Hostias. Cuidado. Pero llega Fresh. Llega el equilibrador. Llega Frescowee. Peach no tiene flash. Se va a morir Frescowee. ¡Llega Fidel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! La baiteada. Lo había dicho Paula. Había prioridades de nuestras líneas. Frescowee ha sido un puto soldado en esa jugada. Triple Kevin para el Joy ya. Doble para Fidelito. Doble para Mirwin. Importante para el Joy ya sacar cosas, Ander, antes de la paranoia de Nocturne. Claro, porque Nocturne hasta que llega al 6 es un poco jodienda, pero ahora cae a la noche. Empiezo a disfrutar. Muy bien. Triple Kevin y uno por dos. Se celebra, la verdad. Qué bien lo ha hecho Frescowee. Es muy sacrificado aquí Frescowee, que le ha salvado la vida al Joy ya. Llegaba al equilibrador desde lejos por parte de Odoamne. De hecho… Buena ulti por parte de Frescowee. Flash también Odoamne, por cierto. Qué bien lo ha hecho aquí, eh. Este fresquito, por cierto. Casi mata, de hecho, a Chinzao. Casi lo mata. Sí, 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 sí. Y ahora… Y antes de morir Ander lo ha dejado ruteado. Yo y E6 en otro campamento, ¿no? Ahí está. Yo y E6 en otro campamento es nivel 6, correcto. Y tiene el flash disponible, cosa que Chinzao no… Bueno, es que estamos bien en early game, eh. No estamos mal. Cuidado que viene Pitch. Cuidado que viene Pitch. Cuidado que podemos buscar acción contra Pitch. Cuidado que podemos buscar acción contra Pitch. No hay daño. Chinzao ha subido al 6 también. No me jodas. Ha tirado una ulti rara el Yoya, ¿no? Bueno, justo cuando ha subido al 6. Está al 6, Chinzao. Pero qué cojones. ¿Cómo puede estar al 6? Coño, viene la vaca. Álvaro tiene salto. Uf, sí, pero estamos en problemas. Encerrona. Calentada. Encerrona, Álvaro se tiene que ir. No, le ha cortado la W. Le ha cortado la W. Uf. Y el Yoya… Viene Supa. ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Viene Supa con la ulti! Hostia, Alistar, qué pesado, tío. ¡Qué pesado, tío! Samor y Supa. No me lo puedo creer. ¡Joder, macho! No me lo puedo creer. ¡Tío, santo de mi vida! ¡Qué pesado, Alistar, tío! Van a venir al live incluso. Es que tiene botasjonia ya. Ya decía yo, tío. No para de spammear habilidades. Y es que gracias a Nila sube antes al 6. Ya. ¡Qué pesadilla, tío! ¡Joder, macho! ¡Aaah! No ha estado bien esa jugada realmente. No ha estado bien. Y además, Chinzao tenía level 6. Y además, Chinzao tenía level 6. El tema es que creo que yo ya tiene que usar la ulti para la parte de abajo del arbusto, no la de arriba. Pero bueno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero el Joran no ha tirado la ultima y Tamelec casi. Sí, cuando ha salido al 6. Yo creo que era para la visión, para que no llegaran a rotar tan rápido los compas. Sí, pero en bot los levels normales, chavales. Alistar está jugando con Nila. Nila da niveles. Sí. Siempre va a ir por delante. Puta pesadilla. Puta pesadilla, tío. Bueno, tres dos. Cuando jugábamos, Nila y Ibai. ¡Vaya mierda de pick! ¡Otro bait! Ahora resulta que... Son 200 de euros, chicos. No pasa nada. Estamos de puta par. Vamos. Qué lástima, porque lo habíamos jugado mecánicamente muy bien. Pero es que Alistar es durísimo. Durísimo de aguantar el bono de Alistar. Vamos a por el dragón ahora. A ver si vamos a limpiar la visión. No tenemos ultimates ahora. este momento de la partida. Yo creo que no estamos para pelear ahora mismo. Estamos en un momento complicado. No sé qué estamos buscando en medio. ¿Un swap? No sé. Es que no tenemos oleada en bot. ¡Ahí va! ¡Oh! Tampoco se hubiese tirado, me imagino, ¿no? ¡Ahí va! El fidel. Tormenta de cuervos. Tormenta de cuervos. Bueno, buen tradeo, la verdad. Mira, para ganar la prioridad antes de ir a los Kevins. Se ha dado. Se ha chintado detrás. Se ha colado. Mirwin no tiene flash. Mirwin no tiene flash. Y está viniendo todo el mundo. Llega también el Joya. El Joya, esto no lo sabía, me imagino. Pit se ha colado. Mirwin quiere ganar tiempo con el miedo. El Joya en problemas. El Joya se va a morir. El Joya se va a morir también. Mirwin se cae en el dos contra uno. Llega fresquito. Llega fresquito. La ulti es buena de fresquito. Vale, bien. La ulti es buena de fresquito. Fidel hace mucho trabajo. ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa, chupa! El chuclador. 3-0 para el chupador. Hostia, es lo que ha aguantado Mirwin. ¡Boh! Se ha curado. ¡Dios! El hijo de la Chano lo volvió a hacer. No tenía flash encima. Pero estamos haciendo jugadas raras, ¿no? Están siendo estos... Se está colando pins también mucho el rato. Es que estamos peleando mucho para mí y Paula contra una setup en contra que tiene muy buen early game. Es muy fuerte. No sé por qué estamos dándonos tanto de hostias en este momento de la partida. A ver, Mirwin va muy fuerte. Tiene mucho daño. Sí. Juega alrededor de él, pues tampoco es mala idea. Ya, pero hostia, chinzao Rumble... Tiene malignidad ya, ¿eh? Malignidad de primer objeto. Mirwin... Tiene el ítem. Y ahora, pues... Lo que no tienes ulti, claro. El tío ya sí que tiene ulti, ¿no? No, la va de gastar. Eso está bugueado, yo creo. Está bugueado, ¿no? Yo creo. O eso tiene 20 segundos de cooldown. Claro, o sea, la ulti en Nocturne tiene el mismo cooldown saltes o no saltes. Sentido que sí, ¿no? Sí, o sea, la ulti en Nocturne tiene el mismo cooldown. ¡Ay! Bueno, tres que vince a tres. Ni tan mal. Yo confío en Mirwin, ¿eh? O sea... Recordemos luego el combo que tenemos también en teamfights. Hostias, mira dónde está. Mira dónde está el yo ya. Pero está Alistar detrás. Tiene flash ahora, ¿eh? Ahora que no tiene dash. Pero no lo vemos, claro. No, lo ha visto. Lo ha visto. No, creo que no, no. Sí, creo que sí. ¡Toma! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Chupa, chupa, 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 chupa! Worth it, también te digo. Ahora le ha calentado que flipas. Ulti limpiar, ¿no? Sí, sí, sí. Solo hemos gastado ulti de Fidel, realmente. No está tan mal. Que no tiene mucho cooldown. Por lo que vemos, no tiene mucho cooldown, la verdad. No, porque encima seguramente se ha llevado a tres cargas del... Bueno, no sé cómo se llama. El tema de la runa roja, leche. El Ultimate Hunter. Por cierto, Quentin. Mira, Alma, pase lo que pase, que va a salir tarde. Ya. Minuto 12 no hay dragones en la partida. Sí, sí. Frescowie haciendo una partida también de mucho mérito. Está por delante fresquito y también Supa, con preferencia encima. Está en un punto muy malo ahora de Kaisa, la verdad. Álvaro ya es level 6. Le queda un poquito para la primera evolución de la Q con los cohetes. Es que encima jugamos Fidel Top. Este equipo sí que te cae. Cuidado, Álvaro. Bueno, el primer dragón, pero que hay tarde. El primer dragón, minuto 13. Y no se ha hecho todavía. No se ha hecho todavía. Cuidado, Álvaro, le están buscando. Supa que tiene summoners. Supa tiene Kraken ya. Algo es algo. Oye, Yoya tiene el ultimate gestes. Podemos pelear, yo creo. Sí, el item de Nocturne. Hay TP también de Mirwin, pero no tiene ulti, me imagino. Aunque ahí sale que sí, creo. No lo sé. No sé si estamos para pelear en este momento. Yo creo que no. Yo creo que es momento de tener calma. Segundo dragón de nube. El alma va a salir muy tarde. Estamos por delante la partida, chavales. Sí. Hay que pelear siempre con Mirwin. Sí, con el combo de todos. Que ya lo tenemos disponible, por cierto, ahora que Álvaro es nivel 6. Dios, da miedo ese Fidel, eh. Da miedo, eh. Con la foto, el 3-0, da miedo, eh. Cuidado. Hola. Vale, hola. Gracias. Perfecto. Bueno, preferencia también terminada para Supa. Supa está por delante de Nila, cuente. Sí. Supa va muy bien, o sea, realmente… Sí, 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 sí. Le falta la siguiente wave. Tendrá, pues, 350 más de oro. El único que está por detrás es el Joya, 300 de oro, porque se ha llevado todas las kills literalmente chinzao. Y el Joya no ha rascado ninguna. O sea, que estamos muy bien. Recordemos que estamos jugando contra Rumble, chinzao, contra LeBlanc, contra Nila, Alistar. Gente muy proactiva en este early game. Todos tenemos flash a la excepción de Fresquito, que no lo tiene disponible Frescowey. Sería importante tenerlo para la siguiente teamfight. No le queda mucho, eh. No le debe quedar mucho. El Joya limpiando los picuchillos, cuidado con Ignar. Puede haber pelea… Oye, ¿aquí podemos pelear? Yo aquí creo que sí. Sí, ¿no? Aunque Frescowey no tiene ulti, eh. LeBlanc tampoco. ¿Cuánto le queda a Frescowey, tío? Muy poco. Nivel 11 para Frescowey encima, eh. Ya lo tiene. Sí, la tiene, ¿no? Lo que no tiene es flash. No, no, digo que no tiene flash. Ulti de Fidel. Tienen que salir, a ver. Tienen que salir, a ver quién se lo lleva. El Joya no sé si puede smitear. Se lo ha llevado. No, no llegamos. Han recogido el buffo ya, aparte. Sí, lo ha cogido LeBlanc. Ahora lo ha pillado LeBlanc el buffo. Qué lástima. Ha habido pelea de smites, diría. Creo que el Joya ha podido smitear. Sí. Qué putada. Bueno, no hemos querido pelear. Ha jugado muy bien con la visión. La verdad es que sí. Vamos a poder pushar medios o sí. De hecho, ojo, eh. Hostia, medios la dejamos muy tocada. Tenemos tres Kevins y la oleada de minions. Ojo, eh. O sea, torre de medio, eh. No tenemos heraldo, pero casi como si hubiese pegado un cabezazo. Prácticamente. Viene Yakis a limpiar la oleada. Estamos mil de oro por delante ahora mismo. No hemos querido pelear a pesar de tener el wombo-combo disponible. Y ahí estamos viendo el siguiente partido, el último del día. Carmine Corp SK. ¿Se hará Carmine Corp el 0-9? Esa es la gran pregunta que nos hacemos muchos. El Joya por delante de Experiencia respecto a Pitch ahora mismo. Tiene la ulti disponible. Mirwin nivel 2 también para la Tormenta de Cuervos. Podemos buscar alguna cazada. Está volviendo a Pitch. Álvaro lo sabe. El Joya viene a la cazada. Podemos ir a Porignal. Queríamos colapsar. No lo vemos claro. Calma. Se está moviendo Mirwin ahora por la parte del río. Sí. La torre de medio está muy tocada, eh. Viene Mirwin. Uy, este spot es muy bueno. Ojo con Mirwin. Ojo con el Cuervos. No tiene ningún guard por ahí, eh. No le ven. Quieren ir a Porálvaro. Está muy lejos Álvaro ahora mismo. Se pone el Joya también por delante. Está arriba Frescowi, si no me equivoco, que tiene el teleport disponible también. Estamos mil de oro por delante. Minuto 16. Con la setup que llevan ellos está muy bien. Van a Por el Joya. El Joya con un escudo muy bueno. Nos podemos dar la vuelta incluso. Está busco. Cuidado, eh. Cuidado, Ignal. Sí, sí. Es que Ignal no para de hacer esto. Teleport. Es que Ignal no para de hacer esto. Ahí teleporta ahora. Cuidado, queremos pelear. Mirin chintao con todo. Tienen mucho daño. Llega el equilibrador. La piña es buenísima. La piña es buenísima. No hay equilibrador. No hay teleport. Y no hay flash por parte de Alistar. Fresquito. Lo van a adiviar, ¿no? Bien. Protociclo. Lo van a adiviar. Oye, muy bien esta jugada, eh. Muy bien aguantado, eh. Ha sido como un milagro casi. Supongo que Fresquito se muere. Hay TP de Mirwin. Puede venir Mirwin. Quiere llevarse bot. No, no, no. Mirwin se lleva bot, yo creo. Sí, sí, hay TP. Hay TP. Cuidado, que se pueden morir todos ahora. Ahora está llegando también el Yoya con la ulti. A ver si hay combo. Van a por Mirwin. Lo van a reventar. No. Lo van a reventar. Queríamos defender, pero no nos ha salido. El heraldo que puede volver a golpear. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado con Pitch. Cuidado con Pitch, que se ha podido meter en un lío. Mirwin, que al final ha caído. Qué lástima. Me cago en la puta que me parió. Fresco va a tener que asaltar por aquí abajo. Sí. ¿La han cortado la ulti a Mirwin? Supongo. Bueno, cadena de CC. Cadena de CC nada más. Es un teleport de un Fiddle que sabes lo que va a hacer. A ver, si piensas en esta jugada tenía sentido porque es viene Fiddle, tiene ulti fresquito, viene el Yoya con su ulti y tal. Vamos a tirar medio. Hostias. ¿Es primera torre? Ah, no, la de arriba. No, no, la de arriba. Pero bueno, está bastante bien. Y la de Bot va a caer también. Cuidado. Cuidado, Supa. Cuidado, Supa. Hostiaaa. Se puede morir también. No, está Álvaro. No, no sé, se va a morir. Es que LeBlanc te pilla. Por intentar tirar torre de medio. Se ha quedó un hit. Me cago en la puta. Estaba Álvaro cerca, pero acaba de flashear Nila. Por intentar tirar la torre de medio. Me cago en la puta. Mierda. Calentada. Estamos muy bien igualmente en la partida. También os digo, eh. Estamos... Tenemos que bajar un poco el ritmo y estamos muy bien ahora mismo. Con casi la torre de medio tirada y casi la torre de bote. Hay que tener calma, eh. Se van a hacer el dragón. Mirwin va quizá a tirar la torre de medio. Nila no tiene flash ahora. Mirwin, yo creo que se quiere llevar la torre de medio. La va a defender Giants. Supongo que van a poder defender la torre de medio. Es que, ¿cuáles son tus sensaciones? Coméntanos. De momento, yo creo que la partida es jugable. Estamos bastante bien. Ya, no ha habido ningún combo. Tiene que haber una pelea buena. Sí. Estamos a literalmente 600 de euro y cuando caiga la torre de medio, está empate la partida. Alma, gestec. Eso sí que toca un poquito más los huevos. Eso sí que toca un poquito más los huevos. Bueno, va a tocar un poco de LoL con cojones, ¿no, Quentin? Una buena pelea. A su pase le ha quedado la torre a 10 de vida, eh. Bueno, dos hits. Y abajo igual, eh. O sea… Sí, sí, literal. El TP de Mirwin ha sido worth it. Pintaba bien, eh. Yo era un TP que tiraba también. En términos de experiencia estamos muy bien porque tenemos más experiencia en medio, en top y en jungla. Lo que pasa es que, claro, eso… De hecho, el yo ya está cerca de subir a 11. Sí, por eso. Bueno, pero eso también es una buena ulti de Fidel y… Sí. Y pa'lante. Ojo, cuidado. Vamos a por alistar ahora. Buscando el engage encima de la vaca. Se puede dar la vuelta. Mucho cuidado. Me está dando rabia esa torre, tío. Me está dando mucha rabia. Me está dando mucha rabia, tío. Tírala. Tírala. Ahora sí, va. Y ahora abajo, ¿no? El partido está literalmente empatado ahora mismo. Cuidado, Ignar. Cuidado, Ignar. Leblanc está arriba. Alguien tiene que ir a por… Tenemos WTP disponible. Entonces, el de Frescowic. Disponible. La torre de Bot va a caer ahora, ¿no? Odo se ha ido. Odoamne. Odoamne, 200 de oro por delante ahora mismo. La torre la tira a Mirguño. Sí, la tira a Mirguño. Está pushando con Fidel al final. Ojo. ¿No les han visto? Ojo. No les han visto. Ojo. Esta puede ser buena. Esta puede ser buena. Esta puede ser buena. Vale. Vamos. Vamos. Nos damos la vuelta. Cuidado, equilibrador. Bien, bien, bien. Vamos a por Rumble. Hostia, lo que pega Rumble. Su puta madre. A ver, Mirguño. Es que no está. Es que Mirguño no está. ¿Va Frescowic? Frescowic con un outing increíble. Ahora. ¡Hora, vamos! ¡Felicupe! ¡Vale! ¡Felicupe! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Supa está pegando ya que es. Supa, 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 Supa. Bien, 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 bien. No fuerces, no fuerces. Vale, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Va, va, va! ¡Corre de bot! ¡Va! ¡Bien! ¡Va! Hay que coordinarse mejor con el combo, tío. Estamos ahí cerca. Hay que mirar la distancia con Mirguin siempre, tío. 4-1, Mirguin. Bien, 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 bien. Igualmente, Supa por delante. Frescowic también. Jugada que no sale bien en términos de oro. Sacamos más kills. Y hemos matado a Aigenar, tío. Hay que matar a la vaca, Ander, tío. Es que es dura la vaca, eh. Lo que pasa es que ahora no tenían visión. Se han tirado encima de Alistar. Ahí está. La ultimate buena de Álvaro. ¿Dónde estaba Mirguin? Mirguin venía andando. De hecho, Mirguin ha vuelto hacia atrás para pegar a la torre y tirarla. Sí. Bueno, y que Rumble en este momento, Paula, hace mucho daño. Es que estamos jugando contra Rumble. Una puta burrada. Ahora sí, el combo… Me ha quedado de ulti. Frescowic ha dado la ulti a dos y ha zoneado a tres. Y Mirguin la ulti a tres. Estaba ruteado, así que luego llegue Mirguin. Y shutdown para Supa. Es que estamos peleando en un momento donde Supa no es bueno. Ahora empieza a ser bastante bueno. Ahora tiene dos objetos ya. Pero es que estamos por delante esta partida. Estamos por delante. Mirguin no ha gastado el flash. Me gusta. Buah, y tiene dos objetos. La verdad que ellos tampoco. Dos objetos y sello. Sí, sí. Mirguin tiene que pegar un fedeo. Sí. O sea… El Tormento ahora sí, eh. Esto mola, eh. Sí, sí. El Tormento mola, Paula. ¿Esto te lo haces tú con Ario? No, no. Eh… Pero a mí el Tormento me encanta, eh. Yo me lo hago con Graggy. Es lo que le pega a un golpe, ¿no? Que caigo con un rayo. Lo tenía con Akal y Mirguin también hace unos días. Que pegaba unas hostias. Es que tenemos posibilidad de hacer un combo totalmente histórico. Hay que coordinarse bien. Estamos en un muy buen punto. El que no estoy viendo terminado en Cajar es el Nocturne, ¿no? Está un poco jodido el tuyo ya hoy. Sí. Y aún así, si lo ves, está a 500 de oro. O sea, no hay tanta diferencia. Chinzao se está llevando muchas kills. Corazón de hielo para Chinzao directamente. Para Peach. A ver, ¿qué hacemos ahora? Minuto 22. Partido igualado. Estamos un poquito por delante. Mil de oro, pero tiene dos dragones Giants X. No tenemos flash ahora en fresco, güey. Cuidado. No tenemos flash en fresco, güey. Cuidado. También te digo, ni la va por detrás, eh. Ya. La situación… ¿Mirguin se ha colado? No. No. Claro, ahí Milguin está esperando que hagan el engage ellos. Ya. Se está moviendo el Oduamne. Sí. Y no está supa, eh. Cuidado, eh. O sea, no está supa. No está fresco, güey. Perdón. Que no tiene el teleport. Estaba transformado en Kaisa. ¿Podemos hacer Nashor? ¡Cuidado! Un baiteíto, ¿no? Un baiteíto, ¿no? Sí. Un baiteíto molaría, ¿no? A ver. No, no. Hostia, por acá muy rápido, eh. Le pegamos muchas hostias, eh. Cuidado, baiteo. Nos tenemos que dar la vuelta, ¿no? A ver. Mirad dónde está Mirguin, eh. No, pero Mirguin no puede entrar por ahí. No, pero sí que… Sí, a través de ese muro. Cuidado, eh. Se va a encontrar con Jacky's. Oh, qué putada. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Lo van a matar. Se van a matar con Jacky's. Se van a matar seguro. Sí, está muerto. Me cago en la puta que me parió. Se va a encontrar con Jacky's. Qué putada. Qué putada de pelea. Qué putada de pelea. Y se va a hacer el Nassau Giants. Hostia. Hostia puta. Hostia puta. Pues nada. Hostia puta. Era muy previsible igual, ¿no? Es que no tenía guard ni nada. Le ha pillado con una W, tío. O sea, tenía el… ¡Samo' la puta, boh! El cuervo. El fidel, la copia. Nos sale… Caca, pero digo que Leblanc no había visto nada. Sí, sí. Ha tirado pa' comprobar y se lo ha encontrado. Pero nos sale muy caro iniciar los Nashors, eh. O sea, siempre que hemos iniciado Nashors full vida 5,5, hemos pegado una troleada importante. No, es que han pillado a Mirwin. Me imagino que podría haber flasheado. No, no tiene flash. Ah, no tiene flash. Es que parecía que sí, yo creo. Yo creo que sí que te tengo. Sí, 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 lo ponía así. No, pues sale abajo el flash. No, pero yo creo que ahí estaba bogeado. No, no, pero aquí arriba, a la derecha, sí. Ah, sí, sí. Abajo suele estar bogeado. Ah, que abajo estaba bogeado. Yo me fiaba de los grafis de mis colegas. Mira, pues aquí tiene, ¿sabes? Por eso te lo decía. Vale, vale, vale. A ver, no sé si hubiera escapado tampoco, ¿no? Está bastante. Bueno, ganas tiempo. Nos me hallao el Drake. Algo es algo. Pero nos sale muy caro iniciar los Nashors cuando estamos todos. Hostia. ¿Nos pasó el día de G2 también? Que es verdad que era un contexto diferente. Pero empezaron Nashors 5,5. A ver, entiendo tu idea, ¿no? Fidel se cuela, no te das cuenta. Pero claro, si te pilla LeBlanc, has perdido. Literal. Es que encima la LeBlanc no es AD, ¿eh? La LeBlanc es AP asesino. Es AP, sí, 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 sí. El dragón que nos hemos hecho es bastante importante. Ahora… Uf, cuidado el Yoya. Cuidado el Yoya. Tiene el escudo, menos mal. Y Flash también. Sí, tiene Flash. No sé si van a… Cuidado. Cuidado con Jacky. Lo que pega LeBlanc ahora es tremendo. Y eso que no está tampoco muy por delante. Ya. Pero claro, Nashor es demoledor. 4 por 0 y Nashor, tú. Ah, ya, ya, ya. Es que 4 por 0 y Nashor es demoledor, ¿eh? Sí, sí. ¡Buf! Ahora hay que jugar… Mira… Jugar a ceder, a ceder cosas. Si hay que sacrificar a los torres… ¿Dónde va? ¿Te peor a la espalda? Sí, pero Supa está 30 % de la vida. A ver, ulti de Nocturne. Tiene que venir ulti de Nocturne. No, la he peinado. Ojo, derecho, derecho, derecho. Ojo, 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 ojo. Ahí viene con la fiesta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Acaba con la vida de Rumble y de Naila! ¿Vale? Pitch. Vale. Eh… No tiene Naila. Sí, sí, llega Supa ahora. No, 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 no. Hostia, pero pega mucho Chinzau. Calentada, calentada, calentada. Calentada, calentada. No, no, no. ¿Matamos a Alistar también? Supongo que a Alistar sí que lo matamos. Sí, Alistar está muerto. Bueno, pero está bien. Lo que pega Chinzau. Vale, bien, va. Loco en cojones, loco en cojones. Sí, pero hay que tener cuidado con ir por Chinzau Leblanc. Bueno, más que pega Chinzau, que nos hemos metido a melee de Chinzau Leblanc. Es que nos hemos suicidado. O sea, el combo es una… Claro, el combo es esto. Para eso estaba pensado. Sí, y aquí yo creo que teníamos que haber ido simplemente a por Alistar. A ver, aquí te vienes arriba… Es que igual contaban con que Leblanc iba a apoyar a Alistar y que Chinzau estaba solo. Ya, puede ser. Pero dos controlos con Chinzau tampoco ganaban. Bueno, es el momento… Bueno, no sé yo. Es el momento de la emoción de que ganas la teamfight. Bueno… Siendo un 3 por 1. Está muy bien. Para eso hemos hecho esta set-up, básicamente. Es esto, literal. Mira, ahí está. El daño. El daño del Fidelio, tú. Se va a acabar el Nashor de Giants. Y dragones, qué importante ha sido el que nos hemos hecho antes. Sí, porque ahora te da 10 minutos de ventana que no debíamos tener. Qué importante. Sí, señor. Supa, al inicio de la teamfight, estaba al 30 % de la vida. Sí. Y hemos decidido pelear porque tocaba pelear. A ver, Fresh. Vale. Cuidado. Protobel… Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Es Álvaro, pero… Menos mal que Rakan, tú. Sí, sí. Claro, Rakan se lo puede permitir. Te puedes exponer un poco más. Sí, Rakan se lo puede permitir. Mira lo que se está haciendo Supa, por cierto. Eh… With Zen. Final del genio. Claro, es que en la build de la Caixa yo no sé cómo queda el tema ahora, ¿no? Porque lo normal era Kraken con Navori, y con eso tenías evolución de la Q y medio tercer objeto, la evolución de la E. Quiere matar a Frescowey. Bueno… Sí, pero no puede, ¿no? Frescowey tiene zonias, por cierto, y protocinturón Mirwin. Sí. Ahora estamos sin Samones, por cierto. Y ellos… Cuidado. El yo ya al lado tiene un tío. El yo ya tiene un tío. Debe el 16, bien. ¿Fresh? Sí. No, no, no. Es que Frescowey está muy bien, la verdad. 2.700 de oro por arriba, Chinzao. Ya. Se ha llevado… Toda la muerte. No, no, Chinzao va hinchadísimo. Madre de Dios, tú. Bitch. Da miedo, ¿eh? Otro que está bastante roto en el parche este. Sí, sí. Por lo que sea… Está un poquito… Estamos en el punto uno con el hotfix. No es el chinzao del primer día, pero… Bueno, baja un poquito. Está fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Está fuerte, sí. Está bastante fuertecillo. Vamos a ver… A ver ahora. Hay tepe de Frescowey, se va a Giants… Bueno, es que dependemos de eso, ¿no? De jugarlo inteligente, de que a Mirwin no le pillen, de que se pueda meter por detrás… Sí, literal. Qué caro nos ha salido lo del Nashore, tío. Ya. Es que hasta ahí estábamos muy bien. Lo hemos empezado porque hemos querido, encima. Sí, sí, sí. Yo creo que con esta setup, Quentin casi que prefieres que lo empiecen ellos. Hombre, tienes el factor sorpresa, con el Nocturne, el Fiddle… Sí. Es un poco como… A ver, si está por delante lo puedes jugar. Entiendo la idea, ¿eh? Empezamos, Fiddle se cuela y te sorprende ya, pero es que estaba metido en un bush muy obvio. Ya. Lo ha chequeado Leblanc y ya está. ¿Tú hubieras chequeado ese bush, Paul? Ni coña. Ya, es que hay veces que no se lo chequea. Ya, y el problema es que encima ha sido Leblanc, ¿no? Pero bueno. Sí, porque si llega a ser otro… Y estaba en la lista muy cerca. Claro, porque otro lo chequea y le puedes pillar, pero es que Leblanc entra, se va y dice oye, está aquí, van todos y lo matan. Final del ingenio para Supa, por cierto, que no tiene summoners, pero sí que tiene tres ítems. Cuidado ahora con el dragón. Este no sé si deberíamos cederlo incluso. Bueno, lo podemos pelear. El Nashore es en un minuto, ¿eh? Hay que tener cuidado, que aquí se decide la partida, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado, eh. Ojo. Chintzao aguanta mucho, tío. Oye, Chintzao, qué cojones es, tío. No, 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 no. No mueres, Supa. No mueres, Álvaro. Y ahora esto es Nashor, tú. Hostia. No, 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 no. Lo han pillado, nos han pillado… ¡Habéis hecho un minion, tú! Nos han pillado muy fácil ahí, tú. Ha dado miedo, esto, eh. Cuidado. Se va Frescowi. ¡Chinzao, chaval! ¿Qué es esto, loco? Pues esto es Nashor, seguro… Bueno, Nashor seguro… A ver, dragón… Nashor no, lo que es es dragón. Claro. ¡Chaval, madre mía, tío! ¡Uf! ¡Oh! Dragón. No, no, el Nashor no, porque encima hay portales, Hextech. Yo creo que al Nashor llegamos, ¿no? Hombre, ya han salido Álvaro y a su pareja en 4 segundos. Sí. No, no, no. Tercer dragón. Hostia, lo que hay que evitar es precisamente esto, ¿no? Justo una cazada en medio solo a Supa, sobre todo sin que haya reacción. Porque realmente, si cazan a Supa pero puede responder… Eh… Hay mucha diferencia. Es que hemos cedido mucho, eh. ¡Wow! Vamos a ver si encontramos una ventana del Wombo Combo de nuestra vida. Frescowey tiene flash. Ahora hay que ser ingeniosos ya. No me parece tan mal intentar ir a por Alistar a forzarle la ulti, tío. Alistar si no hace lo que le sale de los cojones, tío. Es insoportable. Supa tiene flash ahora. La frontline de Alistar con ulti… Sí, y con ulti… Es que no puedes hacer nada. A ver qué hacemos ahora. Vamos a empezar a otro lado esto. Hola. Hola. Bueno, pues otra vez… Mirwin al otro lado del muro. Sí, y otra vez no han visto a Frescowey. Sí. No sé si consideramos que si no hacemos esto hemos perdido, pero… O sea, queremos forzarles a ir como a un checkpoint, ¿no? El tema es que estamos perdiendo Waze de medio. Claro, ahora ellos pueden ganar medio con Patrick o con Odoamne, que tiene el teleport, ¿sabes? Hostias. Bien, Mirwin. Hostias. Tiene… No sé. Uf, Álvaro. No le da tiempo. Álvaro le tiene que echar un cable. Está muerto. Ha tirado la ulti. No está muerto. Está muerto todo el mundo. Frescowey también está muerto. Nada, nada. Aquí hemos perdido. ¡Boh! Lo hemos perdido. Me cago en la puta. Qué partido más raro, Dios mío. Ya. Bueno, GG's a Giants, ex. Oye, tú, por lo menos, mira. A Giants, tío, no le va a servir para clasificarse porque se la juega mañana. Pero nada, nada. Otra cazada. Otra cazada más. Y esto va a ser, GG. Ha sido final anticlimático, me cago en la puta. Qué lástima con esta setup, con lo bien que íbamos en un momento, ¿eh? Sí. Con lo bien que íbamos en un momento, pero… No ha habido manera. Nos van a divear. Y esto se acaba muy fácil, además, ahora… Rápido, ya. Para Giants, muy sencillo. Han cazado a Mirwin, GG, well played… Eh… Bueno, es que al final… La jugada de Nashor en casi cualquier partido de la LEC es GG. Sí, por lo que sea. O sea, que se fiquen haciéndote a Nashor. 4 por 0 y Nashor… Es muy jodido, es muy jodido. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¡4-4! ¡Ay! Bueno, va. ¡Madre que me parió! Aplausos. Vamos, va. Aplausos, va. Aplausos, va. ¿Qué te parece el partido, Paula? Raro, ¿no? Jodida, jodida. Somos gafes, Paula. Nos jodieron. También. 0 % win rate de Matt Lyons hoy. Sí. ¿Has visto ningún game que hayan ganado? No, coño. En streaming es el primero que vengo. En streaming. Bueno, me alegro por Giants, que igualmente no está play-offs. Tienen que jugar mañana. Mañana depende de su partido con Robbers. Pero bueno… ¿Qué le vamos a hacer? Paula fue un placer. Paula fue un placer. Paula fue un placer. Eh… Bueno, no sé. Es que nos han vuelto a ganar sin pelear. Es que han cazado a Mirwin, ¿no? Sí. Yo creo que queríamos ser tan ingeniosos en… En los spots. En generar spots que nos pillaban antes de hacer nada. Sí. Entonces, nada. Xin Zhao también iba muy por delante. Luego tenían a Alistar con ulti. Eh… Bueno. El tema es que… Aunque fueran… Lo que tú dices. Aunque fuera una cascada de uno para tres, a su favor, o a nuestro favor… Sí. El Xin Zhao aguantaba tanto que el resto llegaba por el ulti del Ramble, que tiene mucho rango, o Alistar con el tema del flash. Pero… Para mí, la partida se ha, entre comillas, perdido… En el primer Nasr. En el call de Nasr. Para mí, la partida se te complica mucho. O sea, 4 por 0 y Nasr al minuto 23… Hostia, es un castigo muy duro para cualquier set-up en un partido de la LEC. Lo hemos empezado… Obviamente, claro, si nos sale es una genialidad, porque Mirwin se ha colado y se mueren todos… Pero es que Leblanc ha chequeado la hierba. Y una vez Leblanc ha chequeado la hierba, estamos todos muertos. Ya, y a lo mejor lo que puedes hacer es… Pones el espantapájaros, el trinquet en esa… Y te pones tú en el tribus que está justo encima, pero… Ya, compó. Claro, sabido después, es muy fácil de decir. Bueno, he intentado cambiarlo, de hecho. Han cambiado de sitio y se ha metido Frescowin en ese bus. Para ver si chequeaba, pero… Ya. Bueno, es una compo difícil de ejecutar, es quíntuple combo. Eh… Ha habido momentos muy buenos. Lo peor es que habíamos hecho casi lo más difícil, que es llegar al minuto 15-20… Sí. … en un momento donde cada uno de Fidel… Teníamos… Nos ganaban, ¿no? Teníamos más nivel en top, en medio, en junglo un poquito, estando en el mismo nivel… Estábamos todos por delante menos el Yo-Yo a 400 de euros en un momento. Claro, y con 400 de euros porque quizás se había dado la hier. Sí, que estaba con 4-1-3 él y el Yo-Yo a 0-1-4. Claro. Bueno, pues nada, chavales, mañana contra Vitality, que era muerte, tíos. ¿Qué le vamos a hacer? Ha sido un final de partida raro porque no hemos ni peleado. Ha sido una cazada y nos han ganado. Literal. Así que nada. Paula y Andrés, gracias por vuestra aportación. No volveréis nunca. Y nada, ha sido un placer. Pues mañana hay que ganar sí o sí. Sí. Ahora mismo hay cuádruple…